¡Vamos, Quijano! ¡Vamos, Lecer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Kunta, Tullé! ¡15 segundos! ¡Tullé, Kunta! ¡Está apialado! ¡Vamos, Kunta! ¡Vamos, Echalo por el amigo! ¡Dispará, Kunta! ¡Dispará, dispará, dispará! ¡Vamos, señores! ¿Cuánto vamos? ¡25 segundos! ¡25 segundos, señores! ¡Vamos, vamos, vamos! Luego se viene el viaducto de Campo Quijano que se vaya preparando. ¿Cuánto vamos? ¡37 segundos! ¡37 segundos, vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos, muchachos! ¡Está para el codo, el codo vuelto! ¡Se viene para el codo! ¡Ahí está el Kunta, Che! ¡Vamos, Kunta! ¿Cuánto vamos? ¡54 segundos! ¡56, 57! ¡Vamos jugando con el tiempo! ¡Segundos son, eh! ¡Los segundos del Pial! ¡Tiempo, tiempo, 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 muchachos! ¡Hay un tiempo de Pial! ¡Mierda, que salió rápido el Petit! ¡Ven, Codo! ¡Se juntaron para el codo! ¡Está Piala! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Cuándo el Careta, Che! ¡Revoleado, volcado de Mario Macata! ¡Y se va y se van, el elecciones! ¡Qué lindo, Pial, Che! ¡El negro Careta, a la distancia! ¡Biaducto de Quijano, los amigos! ¡Marco Aramayo, Tito Llanar, Roberto Reyes, Damiano Lazo! ¡Cumeraime! ¡Los amigos! ¡Y luego viene Mitata, Menino Mamani! ¡Hay un Pial por allá! ¿Cuánto vamos? ¡35 segundos! ¡Mitata, Menino Mamani, Gutiérrez! ¡Vamos, Kunita! Ustedes de Pedro, Germán Flores, Carlito Tapia y Pesto Mena que se vayan preparando primeramente los amigos ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? ¡50 segundos! ¡Vamos a 50 segundos! ¡Vamos para el codo vuelto! ¡Se va para el codo vuelto! ¡Se va para el codo vuelto! ¡Ahí está el tapacola! ¡Vamos, Flores! ¡Tiempo, señores! ¡Ahí están los amigos, señores! ¡Luego viene Mitata! ¡Vamos, Chigoló! ¡Oh, mirálo, Chigoló! ¡Mirálo, Chigoló! ¡Pongale el tapacola, Chigoló! ¡Que se vaya preparando, mis amigos! ¡Luego viene Puesto Mitata! ¡Vamos, Pesto Mena, ingresando por donde está la bandera de Salta! ¡La bandera argentina! ¡Vamos, señores! ¡32 segundos! ¡32 segundos nos dicen por acá! ¡Sí, señor! ¡Que se vaya preparando! ¡Mis amigos, Puesto Mitata! ¡Atento, Puesto Mitata! ¡Coronel Moldes! ¡Vamos, Puesto Mitata, muchachos! ¡Tuy, J! ¡Ahí está el... ¡57, 58, 59! ¡Tiempo! ¡Tiempo, señores! ¡Lindo Pialche! ¡Tuy, J, Peto! ¡Tuy, J, Peto! ¡Tapiala, tapiala! ¡Aprende, aprinde, 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 aprinde! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡13 segundos, Che! ¡Cuéntelo! ¡Aplausos! ¡Se destapó, menina, mamá, ni! ¡Vamos, Taro! ¡Vamos, Federico Tolava! ¡Echalo, echalo! ¡Fue! ¡Afloje! ¡Pierda, que se la salió, Che! ¡Estaba adentro, que estaba adentro, dijo ella, pero se fue, se cayó! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Chich, padre! ¡Vamos, hijo querido! ¡Ese es mi hijo, Che! ¡Ja, ja! ¡Es el pollo de mi huevo! ¡Vamos, nomás! ¡Vamos, Tatita! ¡Lindo Pial del Santiago! ¡Lindo Pial del Santiago! ¡Levante el lazo! ¡Levante el lazo! ¡Llega Santiago! ¡Llega Santiago! ¡Vuelque, vuelque, vuelque! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¿Cuánto vamos? ¡50 segundos! ¡Sobrino Héctor! ¡Pialó, Pialó! ¡Se va para Lolo Garrón! ¡57, 58, 59! ¡Tiempo! ¡Tiempo, señores! ¡Vamos jugando con el tiempo! ¡Vamos, Pipi! ¡Vamos, los chamos, las trocas! ¡Pialano se le fue de la mano! ¡Vamos arriendo! ¡Vamos, vamos, vamos, Mamani! ¡Vamos todos los Mamani! ¡De los Pagos Trojeños! ¡Tuya, Pipi! ¡Fue! ¡Vamos, Pipi! ¡Verdad, los trojeños, señores! ¡Ahí está el colorado! ¡Tuya, el presidente! ¡Está Piala! ¡Pialó, el presidente, che! ¡Po, lo dejó mirando el cielo, eh! ¿Cuánto vamos? ¡30 segundos! ¡Pialó, el presidente de la troja, señores! ¡De la vieja marcada! ¡De los Pagos! ¡De la troja, señores! ¡Ahí están, los amigos trojeños! ¡Ahí va, bueno! ¡Arriba, arriba, todos! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Sí, señor! ¡Salieron, salieron! ¡Se van nomás! ¿Cuánto vamos? ¡55 segundos! ¡56, 57, 58, 59! ¡Tiempo! ¡Tiempo, señores! ¡Halo! ¡Uh, oh! ¡Vamos, Gigolo! ¡Tirá, Gigolo! ¡Mierda, Gigolo! ¡Se van pose nomás! ¡Ah, ja, ja! ¡Lindos piados! ¡Fuertes los aplausos, señores! ¡Lindo tapado! ¡Ahí está! ¡25 segundos! ¿Cuánto vamos? ¡27 segundos! ¡Que se prepare! ¡Socondo, muchachos! ¡Fuertes los aplausos, muchachos! ¡Flores, árate, corregidor! ¡Uriburo! ¡Y Cardoso! ¡Para los años de 25 de mayo! ¡Princa, Socondo! ¡Vamos, Marito! ¡Que se prepare, Socondo, señores! ¡Por el costadito, dijo ella! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Gigolo, que es tuya! ¡Vamos, Gigolo! ¡Tire, Gigolo! ¡Tire! ¡No, ya! ¡Tarta ya, Gigolo! ¡27, 58, 59! ¡Tiempo! ¡Vamos, los changos de Socondo! ¡Vamos, Huachipa! Próximamente, dice que estamos en el Moyar ¡Hoy es Moyar! ¡Qué lindo paleteado de flores, che! ¡Bien paleteado! A estilo de Huachipa ¡Vamos, señores! Se viene Jujuy Miguel, Gaspar Fabio Zumbay Damiano Lazo Carlos Tapia Hilario Liendro Luego viene Jujuy Luego de Jujuy viene Pampa Grande Puesto el Infiernillo Luego se vienen los Tambero Luego de los Tambero Se vienen Las Garzas Prepararse, señores Prepararse 40 segundos ¿Cuánto vamos? 42 segundos 42 segundos ¡Vamos, señores! Se les fue de la mano Ahí están Mirá que lindo Tapacola también Tapialao Precioso Tapacola ¡Vámonos más! ¿Cuánto vamos, Bel? 58 59 ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Echate más atrás! ¡Venite más para el escenario! ¡Agarralo en la disparada larga! ¡Venite para acá! ¡Venite para acá! ¡Venite para acá! ¡Vamos, Jujuy! ¡Venche, Jujuy! ¡Venche, Jujuy! ¡Que se venga! ¡Van para grande! ¡Puesto el Infiernillo! ¡Tú ya, Carlitos! ¡Echate más para el amigo! ¡Vamos, Lazo! ¡Vamos, gaucho, Lazo! ¡Vamos, señores! ¡Se viene puesto el Infiernillo! Pablo Flores Guillermo Flores Sergio Flores Pablo Flores ¡Lindo Pial, señores! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se vaya preparando el Infiernillo! ¡Guachispa, señores! ¡Los gauchos jujeños! ¡Que se vayan preparando el Lindo Pial! ¡Levanta el lazo! ¿Tiempo? ¿Cuánto? 45 segundos 45 segundos Los jujeños ¡Agarre, agarre, agarre! ¿Cuánto vamos, Bel? 11 segundos 11 segundos, Bel ¡Vamos, vamos! ¡Vamos los dos Flores! ¡Tata y hijos están, eh! ¡Tata y hijos están por allá! ¡Uh! ¡Puesto el Infiernillo! ¡Luego ingresan los Tamberos! ¡Los Tamberos, señores! ¡Que se vayan preparando los Tamberos! ¡El Pilio, Renzo, Roberto! ¡Paramos el tiempo! ¿En cuánto? ¡En 35 segundos! ¡35 segundos! ¡Paramos el tiempo! ¡Ingresan los Tamberos, señores! ¡Ingresan luego los Tamberos! ¡Pilio, Renzo, Roberto! ¡Pilio, Renzo, Enrique, Zaynaga, Octavlo! ¡Vamos los Flores! ¡Pilio, Pial, Pialope! ¡Pilio, Panteño Viejo! ¡Y se le fue de la mano, che! ¡Lindo, Pial, Panteño Viejo! ¡En aquella época era uno de los uno número uno, che! ¡Lindo, Pial, che! ¡Su gente, su gente! ¡Para el aplauso! ¡58, 59, tiempo! ¡Para el aplauso! ¡A ver el aplauso a la gente! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vete el aplauso! ¡A ver todos! ¡Qué fiesta! ¡Torón! ¡Vamos, que está bueno, chango! ¡La Junta, señores! ¡Si viene Guachispa, la Junta! ¡Está Pialau, che! ¡Pialaron, señor! ¡Agarra, agarre, Pialau, el otro! ¡Agarra, el otro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, se zafó! ¡Qué lástima! ¡Fuerte el aplauso, che, para los changos! ¡Andan picantes los homeños! ¡Vamos, Federico! ¡Vamos, Federico Tolava! ¡Lindo Pial, muchachos! ¡Vamos, su gente! ¡27, 58, 59, 59! ¡Tiempo, señores! ¡Cuántos los aplausos por los changos de Osma! ¡Tiempo, señores! ¡Bueno la negra, eh! ¡Es bueno la negra! ¡Es bueno que va de una mano! ¡Esperale el lindo tiempo, che! ¡Levanta que viene la castaña, vamos! ¡Tú ya en el medio! ¡Vamos por el medio! ¡Vamos por el medio, vamos! ¡Echala, echala! ¡Sacalo para el claro! ¡Sacalo para abajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Le llevo un lazo en el crucero, che! ¡Como bellaqueando va el ternero, eh! ¡Ahí está! ¡Se ha ido por la berija! ¡Vamos los changos, la junta! ¡San Simón! ¡José Bayay! ¡José Díaz! ¡Carlito Sánchez! ¡Rubén Flores! ¡Y Guillermo Flores, eh! ¡Sí bien! ¡Pialaron por allá! ¡Levante, levante! ¡Agarre y levante! ¡Sí señor! ¿Cuántos vamos, Bel? ¡35 segundos! ¡35 segundos, vamos! ¡Vámonos muchachos! ¡Sácalo la cola, agarrá la cola y sácalo! ¿Cuántos vamos? ¡50 segundos! ¿Cuántos vamos, Bel? ¡55! ¡56, 57, 58, 59 el tiempo, muchachos! ¡San Simón al campo! ¡Lindo Pial! ¡Se le fue de la mano, es tuya! ¡Es tuya, careta! ¡Vamos, Díaz! ¡Vamos, que es tuyo! ¡Sí señor! ¡Llego viene la siseta! ¡Humelay, Menosique, Romero! ¡Chiqui, Guantay, Nelson, Yendo y Gallego! ¡Vamos, Chiqui! ¡Prepárate, loco, Chiqui! ¡A prepararse, Chiqui, Guantay! ¡Vamos, Flores! ¡35 segundos! ¡Vámonos más! ¡Vamos, Flaco! ¡Ahí está el papeño viejo! ¡Vamos, papeño viejo! ¡Sí señor! ¡Echa, echa los que están de a caballo! ¡Vamos! ¡Túye, Flaco, túye! ¿Cuántos vamos, Bel? ¡54! ¡55, 56, 57, 58, 59 el tiempo, muchachos! ¡Linda patada! ¡Tiene esos kilos! ¡Vamos, Chiqui! ¡Vamos, Gumi! ¡Vamos, Chiqui! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la carrera! ¡Sigue, Chiqui, Guantay! ¡Vamos, amiguitos! ¡Fuerte para ustedes! Luego vienen los Tolavas del Sauce Los Tolavas del Finca del Sauce De allá Del lado del Potrero de Díaz ¿Cuántos vamos, Bel? ¡37 segundos! Luego de los Tolavas viene El Carril, Miguel Guerra, Nino Guerra, Viejo Guerra Cristian Espinosa y Mario Mamani Tenemos un animal, ¿cuántos vamos? ¡45 segundos! Luego de los 45 se viene Los Tolavas del Sauce Y sigue pasando la valla, ¿eh? ¡Vamos, muchachos! ¡57, 58, 59! ¡Tiempo! ¡Tiempo, señores! ¡Tiempo de Pial! ¡Tiempo! ¡Epa, se le salió al Tolava al Alfredo Tolava, el metedor al Alfredo, ¿eh? ¡Tuya, Tochi! ¡Tuya, Tochi! ¡Echa la patata! ¡Dale, dale, dale! ¡No se niegue! ¡Echa la patata! ¡Pialaron por allá! ¡Ya está el Truyo, Alfredo! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Toma, viste al otro amigo! ¡Levanta el lazo, levanta el lazo! ¡Ahí están! ¡Vamos, Alfredo! ¡Vamos, Tochi! ¡Vamos, los changos del Sauce Potrero! ¡Vamos, el Tochi Tolava! ¡Pialaron, Tochi! ¡Pialaron viejo de la experiencia! ¡Y se zafó la mano! ¡Vuelto el aplauso! ¡Che, ¿cuánto vamos? ¡52! 52 segundos, 53, 54, 55, 56, ingresa el carril! ¡58, 59, tiempo! ¡Tiempo, señores! Miguel me tomó de la vieja, me tomó de la nueva. Me agarró la vieja de antes. El Nelson Tolava, che, presidente también de los gauchos, por ti. ¡Vuelto, vuelto! ¡Santo Simón Gaspar! ¡Uje! ¡Vamos, Cristian! ¡Montapacola! ¡Se fue nomás! ¡Vamos con Campo Quijano! ¡Fraiglán Copa! ¡Neri Callo! ¡Néstor Tapia! ¡Santiagueño Ibañez! ¡Gustavo Ibañez! ¡Son los amigos de Gauchito Gil! ¡30 segundos! ¡Que se vayan presentando luego! ¡Gustavo Gil, señores! ¡Lo voy nombrando! ¡Lo voy nombrando! ¡Gustavo Gil, que se vaya presentando luego! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Despacito! ¡No, no, no! ¡Voltea el changuito! ¡No, Manola! ¡Voltea el picho! Entonces, ¿dónde hacemos? Hay que fabricar otro ¡Vámonos más, señores! ¿Más te vamos, Bel? 55, 56, 57, 58, 59 ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Justo a tiempo, señores! ¡Vamos, Dibu! ¡No, jorda, Dibu! ¡Cómo disparo al aire, Dibu! ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos, vamos, vamos, Dibu! ¡En el aire, Dibu, che! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, vamos, vamos, muchachos! ¡El Carril luego viene! Nelson Ruiz, de Pani Mamani, Miguel Guerra, Nino Guerra, Cristian Espinosa, luego viene el Carril ¡Acá está otro de los paparulos grandes, che! Paparulos macizos ¡Vamos, paparulos viejos! Mate con Tortilla, Muño, Muño, Arcayuyo, Copa, Copa, Cola León ¡Agento y Ruda Macho! 59, ¡Tiempo! ¡Tiempo, señores! ¡Eh, Nieto! ¿Cómo andas, Nieto, querido? ¡Ahí está el Nieto, che! ¡No sé! ¡Treno de día! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, Nelson! ¡Eh, se le zapoche! ¿Y la otra? Hay un gaucho que quedó pata pila Al encontrar una bota sin taco 30 segundos Acá lo dejaron en el escenario, ya va a venir ¡30 segundos, vamos! Ya se lo han probado a la chica Ese es como el zapatito de la cenicienta Lo mejor es Gaucho, estira la bota Para la minga Y la piala Ahí está el taco Chicos, no han perdido el taco No han perdido la pata No han perdido la pata No han perdido el amor mío ¿Cuánto vamos a ver? 55 56, 57, 58, 59 ¡Tiempo, señores! Para el Cajil Potrero de Díaz Chulacayo, Dibucayo Carlito Tapia Frailanco Luego viene Gauchito Gil Luego viene Gauchito Gil, señores ¿Cuánto vamos a ver? 17 segundos 17 segundos Que se vaya preparando Gauchito Gil Agustín Tapia El Michi Chavo Nicolás Tapia El Morocho Y Hilario ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! Luego vienen los Gavilanes Luego El Sanjón de Bellavista Tenemos piel por allá ¿Cuánto vamos, Bel? 47 segundos Luego viene el puesto Bucará En ese orden, muchachos Mueve 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 Am Naza Mueve 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 58 59 ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Listo, señores! Gauchito Gil ¡Puya, eh! ¡Bloca, bloque, bloque! ¡Los famously! ¡Mueve ¡Mueve! 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 Está Gauchito Gil, luego vienen los gavilanes Luego los gavilanes con Diego Guaymá, Gringo Mamani Lisandro Guaymá, Ariel Condorí Y Pedro Condorí Luego los gavilanes 40 segundos Los que alguna vez se han comido también un pajarito Vamos señores, vamos, vamos Turco Tuye Carlito Acomodemos la lona por allá en el medio Los que están de a caballo 57, 58, 59, tiempo Ahí están, levantemos la lona muchachos Los que están de a caballo en el vallo O manda a otro muchacho que esté parado por ahí Levantemos la lona, Gringo Sí señor Después que no podemos parar la pelada Decirle a Marito, una vez que termine la piel Vení, vení nena Vení nena, vení 30 segundos Vamos los gavilanes, Gringo Mamani Luego se viene el Sanjot Bellavista Renzo Aguiendo, Roberto Sánchez Lisandro Guaymá, Gabriel Condorí Ariel Condorí Luego se viene Pesavista Luego se viene Pesavista 56, 57, 58, 59, tiempo Tiempo señores Vamos muchachos, tiempo, vamos Pesavista Ahí está José, José Plaza Che, el hermano del Loro Plaza Punturo de los Pestizos Plaza Ahí está Bellavista, el juego Luego viene puesto Pucará Luego viene puesto Pucará Los chavos señores Próximo domingo Pielada, jineteada y baile popular En las costas de San Lorenzo ¿Cuántos vamos? 38 segundos Que se vayan preparando luego Puestos Pucará Vamos los chavos de ser Vamos los amigos, señores Y bien compañeros 50 segundos Lindo paleteado 57, 58, 59, tiempo muchachos Ingresa, puesto Pucará Ingresa, puesto Pucará No, Proje, que va de una Vamos, Odero Vamos, Julio Mamarín Vente a caballo Vente a caballo Vente a caballo Espera un cachito que estoy hablando ¿Cuánto vamos el tiempo? 28 segundos Hay un pial Vamos, Odero Vamos, Odero Agarre, agarre ¿Cuánto vamos? 23 segundos Vamos, Ignacio Pucará Tú y J Ahí está Sí 35 segundos El soy yo Ya te voy a avisar 27 segundos Bueno Preguntale una de las flores que tengo en el escenario Mierda, solteras son estrechas Yo también, y sin mierda Un roo viejo 29, tiempo Ahí se quedó tiempo Y ahí más se quedó Dicho que son solteras ¿Qué ha empacado este? Vamos, Los Coques Anda para allá, papita Anda para allá Después te vamos a llevar Lindo pial, lindo pial Guido, ven No afloja, no afloja El aplauso para el gaucho Este tiene todas las actitudes Pastelana No afloja nada, che, ¿no? 30 segundos Una vez que agarró Una vez que agarró Igual que el pibu el negro Soná floja de mierda Tú yé, tú yé Allá está, che Los Chano, Rosario, Elenio, mis amigos San Agustín Que se vaya preparando San Agustín Apuero, López, Delgado Cardoso Y Maidana 56, 57, 58, 59, tiempo Tiempo, señores, fuerte Un minuto San Agustín Echalo, ese chaqueño Vamos, Rubín Vamos, vamos, Delgado Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, muchachos Vamos, los que están de acá Vaya, tiran la cola Vamos, papilo Ahí están, vamos Vamos, los Chano, vamos Bueno 30 segundos San Agustín Se le fue Fue tres días Rodolfo Tolava Renzo Tolava Antonio Antonio Santo Paredes Tano Guaymás Potrero de Día, señores Que se vaya preparando Luego viene General Güemes Navarro del Chato Maní ¿Cuántos vamos? 52 52 segundos 53, 54 Tiempo, señores Fuerte el aplauso San Agustín Luego viene General Güemes Uh, tuya tolavita Afloja, afloja, afloja Vamos los Chano Después de tres días Vamos los Tolavas Vamos Vamos mis amiguitos Vamos, vamos, vamos Si supieras el cariño Que yo tengo Si señor Luego viene Güemes Luego viene Güemes José José Mamaní Carlos Mamaní Y el Pipi Y el Pipi Lindo Pial, señores ¿Cuántos vamos? 40 segundos 40 segundos Tenemos un animal Vamos por el honor General Güemes Pipi Ordoñez Tejerina Tejerina y Flores Tejerina y Flores Viñe Tejerina y Flores Tiempo Llegó la viña, señores Vamos los Chango Vamos Güemes Vamos Güemes Vamos David Tejerina Vamos Davidco, vamos, vamos Haciendo honor al pago, vamos Pipi Lindo Pial, Pialol la experiencia señores Se zafó Ahí está David Tejerina Grandes defensores del Pial Luego vienen los amigos Flores, Flores, Zajama Cardoso y Hernández Huachipa digo Sí señor ¿Cuánto vamos? 24 segundos 24 segundos, vamos Vamos muchachos Vamos, vamos Próximo domingo, Pialada, Ginitea y Baila en las costas de San Lorenzo Están invitados Vamos muchachos Vamos señores Vamos, vamos, vamos Güemes Vamos Pipi Grandes Pialadores, Pipi son buenos Estos ya en su pago En las hierbas son buenos, en los noques Cuando sacan orejanos de 5 o 6 años Hasta jeteras ¿Cuánto vamos? Tiempo, tiempo Tiempo señores El negro no va, los dos colorados van Los dos colorados están en juego Echale, echale, echale papá Echale, echale, echale Vamos, vamos ¿Quién se se volvió? Tuye Flores, tuye Flores Se le fue el negro, qué lástima Vamos, vamos, vamos Se le fue, se le fue Qué lástima El colorado careta Tenemos por allá Luego viene Grupo Amblayo Adrián Romero Carlos Guitián El Talo Guaymás Germán Gaspar Ricardo Condorí Grupo Amblayo ¿Cuántos vamos, Bel? 40 segundos Tenemos 40 segundos Señores Todas las imágenes De este De este quinto festival De trabajador Tiempo 40 segundos 40 segundos Ya está el otro allá, sí Están los dos, 40 Dice la nena Flores Pablo Flores Hernández Nazario Sajama Se fueron los lazos, señores Tuye Tuye, compañero Tuye Tuye, compañero Tuye Tuye Ahí está Amblayo, señores Luego viene Grupo Amblayo Luego vienen los solteros Chelo Flores 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 Hernández Zajamas 30 segundos Tenemos 30 segundos De juego, vámonos Los gauchos de Guachispa Son los Flores Los solteros Vamos, peguemos las riadas Atrapa a los compañeros Vamos, Talo Guaymás De los Pagos de la Viña Vamos, Talo Vamos, Talo Guaymás De los Pagos de la Viña Señores Vamos, muchachos Ahí está Chalo, chalo Que tenga caballo 58, 59 Tiempo Tampacoa a la Talo Bueno Aquí como tres décadas y media La nena No tanto Vámonos Vámonos Vamos, vamos Tuye Tuye Guachispello Vamos, señores Luego viene Cerro Negro Aguirre Cruz Guanuco Cayo Y Villa Luego viene Cerro Negro Señores Prepararse Ahora sí Pásame la planicia Ahora sí Muchas gracias Próximos seis También Próximos seis Finca Carabajado Se espera Con comidas regionales Baile popular Fortaleza Impacto Venturas Proceso Tropical Luisito Rollano Y Armando Marcelo Paramos el tiempo ¿En cuánto? 45 segundos 45 segundos Paramos el tiempo Bueno La primera vez Que tengo Tanta secretaria Che Vámonos Más Y todas Son de San Lorenzo Parece que se portó Bien aquí La cosa Y de Sonza ¿Y la otra Es de San Lorenzo? No, había otra Saltaron el tiempo Sí Saltaron el tiempo Ahí están las chinas Che Vamos Saltaron el tiempo Ahí están Comenzaron Luego se viene 56 57 58 59 Tiempo Vámonos 8-0 Negro Dame la piscina Vamos a ver quién le dice Sí señor Luego viene San Fernando Descoype La Yesera Su gente Que está apiolado La pelea está el último El colorado ¿Cuánto vamos Bel? 34 segundos Tengo 34 segundos Que se vaya preparando San Fernando Descoype Están los changos De Cerro Negro Vámonos más Luego viene Descoype David Olava Pipito Olava Lito Arce Armando Zárate En ese orden ¿Cuánto vamos Bel? 56 57 58 59 Tiempo Tiempo señores Vámonos changos Luego viene San Fernando Descoype Está la Yesera Saque por favor Los que están de acá abajo Vamos muchachos Vamos a la Yesera Descoype Que estuvimos En esa gran fiesta Una linda fiesta Con el gaucho Tolava Una fiesta de incienio total En La Pialada En lo que ha sido El despido de los gauchos Donde también Como estaba anunciando Esta gran fiesta Así que muchas gracias Tenemos 30 segundos Se viene San Fernando Descoype Luego Descoype Ahí están Los amigos Vamos los gauchos Descoype Vamos, vamos Vamos Alfredo Vamos Alfredo ¿Cuánto vamos? Vámonos 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 55, 56, 57, 58, 59 Tiempo Tiempo señores Tiempo señores Tiempo Vamos muchachos Vamos muchachos Ahí están Salió la negra También salió la colorada La carachola Vamos en junta Échelos que están De a caballo Échelos papilos Para abajo Échelos para Jesús Tolava Vamos Jesús Haciendo honor A los Tolava De Chicuana Fecha amigos Que anda en la Llega Vamos papá Que se vayan presentando señores Que se vayan presentando La quebrada Del Manzano Serpa José Serpa Franco Aramayo Aramayo Rodrigo Armando Patricio Juan Abam La quebrada Del Manzano Que se vayan preparando Bueno Chaquito Rollo Lazo No dan juego Los animales ¿Cuánto vamos? 57, 58, 59 Tiempo Tiempo señores Échelos Échelos Guardan la esquina Topen nomás Hagan atacado La esquina Échelos Sigue, 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 sigue Peche, peche Como anoche, peche Vamos que estén de a caballo Vamos, 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 vamos Échelos Los peladores también Denle una manito gaucha Ahí están Siga, 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 siga ¿Cuánto vamos de tiempo? 29 ¿Cuánto? 29, 31 Que se vaya presentando Apacachi Por el costado de la puerta Donde está la bandera Que se vaya presentando Apacachi Señores Luego que vengan Flavio Díaz Imael Díaz Ale Aguirre Faglan Cuspa Carlito Tapia Apacachi Que se vaya presentando Oh, se mojó la pata El chavo 57, 58, 59 Tiempo Tiempo señores Tiempo de Pial Vamos, Sollo Vamos, Sollo Y a los Sollo Se les fue de la mano Que se vayan preparando Los sauces, señores Que se vayan preparando Los sauces Luego en los rejuntes San Agustín Los sauces Al campo Por el costadito ¿Cuánto vamos? 48 48 segundos Que sigan señores Que sigan preparándose Seguimos, seguimos, seguimos Vamos, Sollo El coloro Picasso Está el coloro Picasso Mirá, mirá, mirá lo que ha desperdiciado Che, uno de los mejores terneros del día Uno de los mejores terneros de la jornada Y le fue por Lola Berija Vamos los changos Vamos los changos de Huachipa Luego viene el rejunte de San Agustín Hernán Colque Pelullo Sebastián López Jerez Ramón Jerez Y Espinosa Rejunte de San Agustín ¿Cuánto vamos, nena? 36 36 segundos Vamos 36 segundos Vamos, señores Vamos, eh Si lo busco Lo van a tener, eh ¿Cuánto vamos? 55, 56, 57, 58, 59 Tiempo Tiempo, señores Es que ha escrito en inglés La acabó la tinta Que ha escrito en inglés Está el rejunte de San Agustín Luego viene la viña Federico Tolava Mariano Romero Germán Gaspar Talo Guaymás Antonio Santos Luego vienen los amigos Pilaguayo Cuch Negro Rumacata y Ceja Luego viene Rumiarco Damián Tolava Celso Tolava Alfredo Tolava René Tolava Y Jonathan Guerra Queremos cumplir con todo Tenemos 40 segundos Tiempo, señores Vamos, vamos Tiempo, señores Tiempo, señores Había un muchachos Que llegaron tarde Había un grupo Que llegaba tarde Que nos han entrado Toda la tarde Había un grupo De piador Que llegó tarde Hay un piador Por allá ¿Cuánto vamos, nena? 32 segundos Tengo 32 segundos Sí, señor Sí, señor 45 minutos Sí, señor Sí, señor Vámonos más No importa Falta lo mismo Está salvada Si no, estaba nominada Un saludo Un saludo Queridoso A la Valencia La Armica Y don Nicolás Calván Ya están Los grupos viejos Ya han montado Sí, está controlando Sí Vamos, amigo Que se vaya preparando Rumiarco ¿Cuánto tenemos de tiempo? 41 41 segundos Tenemos Rumiarco Al campo, muchachos Vamos, señores Que se vaya preparando Rumiarco Luego de Rumiarco Viene Potrero de Día Chula Cayo Cayo Jorge Hilario Liendro Santegueño Padre Tiempo, señores Festival de Peón de Campo En los Pagos de Vaquero 20.000 mangos En premio En las piedras Vamos a la barra De Santa Rita Luego viene Gauchito Gil Froilán Neri Tapia Santegueño Ibañez Ibañez Y Humacata Vamos, señores Vámonos más Luego se viene La sombreveada Para juntar Algunos centavitos Para Viril Río De Los Pagos El Carril Reitero Gachito Gil Humacata Santegueño Tapia Neri Froilán En este orden Vamos, vamos Gomesito Acá dice así Yo leo lo que dice Yo leo lo que han puesto acá Si las chicas Se han equivocado Hacer lo que han puesto Las chinas Vámonos más ¿Cuánto vamos? 50 50 segundos 51 52 53 54 Gauchito Gil Rapidito muchachos Ustedes se conocen Rapidito Rulo para la zurda Vamos, paparulo Para la derecha Tapialao Vamos, señores Cayeron ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? 17 Habla fuerte No te escucho 19 segundos 19 segundos Asustada Ya está temblando Che Ni horda Che Ni horda Que está temblando Vamos, señores ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? 34 segundos Próximo Agéntelo Coméntelo Próximo 13 de mayo 20 mil pesos en premio En la Pialada Si llegamos a los 100 grupos Hoy pasamos a los 100 grupos En los Pagos de Vaquero Sexto Festival del Pión de Campo Chavo Ventura Y Chano Y Patio Criollo 56 Salieron tiempo, señores Los dos primeros animales Van Para los changos Los corraleros Sacaron hurto Los corraleros Han hecho cuatro Por la duda Dos empaques Dice Sacaron hurto Los corraleros Vamos gringo Hoy tu gente Si señor Un aplauso para todos los corraleros Que han estado todo el día trabajando Fuerte el aplauso A ver el aplauso de la gente Merecido 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 Todo el día tuvieron La bolsa o el sombrero Mario No se van a volar los 27 años ¿Quién tiene una bolsita? ¿Quién tiene una bolsita? Che ¿Quién tiene una bolsita? ¿Quién tiene una bolsita? Una bolsita ¿Quién es dueño? La perra Si no me la llevo Ando sin perra Acá está Marito Acá hay la bolsa Hay otra bolsa más grande Listo señores Listo, 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 listo Hasta gringo Hasta gringo El hada kinestía del baile 13 de mayo Estaremos en los pagos de vaqueros Con 20 mil pesos En premio en la espialada Si llegamos a los 100 grupos de espialadores Hoy llegamos a 126 grupos de espialadores A ver un aplauso por esta fiesta 126 grupos de espialadores Dibu Cayo Y el Santiago Con 17 segundos Presidente de los gauchos Por favor Huguito Sarapura Listo, Sarapura Señoras y señores Les vamos a regalar un fuerte aplauso Al tercer premio Salta Jujuy Fuerte el aplauso A ver al frente Fuerte fuerte el aplauso Los costados también Fuerte los aplausos Saque, saque, no era Saque, saque Aunque le den lomo No importa Ahí están Segundo premio Puesto Mitata Minino Mamani Gutiérrez Pedro Germán Flores Carlito Tapia Y el Peto Mena 13 segundos Fuerte los aplausos Que vengan también Aproximándose Calito Tapia Y el Peto Mena Y señor Completo Sácalo Completito No era Si puede hacerme atrás Y saca todo completo Si te puede hacerme atrás Y sacamos hasta la ¿Dónde has salido? Chela Mis colaboradoras Fuerte el aplauso Para el segundo premio Cinco mil pesos Fuerte el aplauso Primer premio En la quinta edición De la fiesta De los trabajadores En los pagos De Moyar Chicuana El aplauso Que venga Para Finca La Ceiba Los Colques Fuerte los aplausos Para los hermanos Colques Ahí prende un fuego Ya Está consigo Dice Bueno Felicitaciones Muchachos Felicitaciones Suerte Para todos Felicitaciones Felicitaciones Para los Colques Más atrás Llegó Todas las mujeres Más atrás Saquen la foto Más atrás Más atrás Vayan Si no Saca Como una foto Cuatro Cuatro Van a salir Vayan Más atrás Sáquenlo Enterito Ahí venga La secretaria Venga El reto Toda la tarde El bacho Sale sin cabeza La petición Ya lo colga Como cuero Ahí se agranda Ahí están Todo 10 mil pesos En premio Fuerte los aplausos Fuerte Fuerte los aplausos Si señor Próximo domingo Pielada Ginestía Desbaila En la costa 13 de mayo Vaquero Los espera En el predio 20 mil pesos En premio Si llegamos Los 100 grupos Hoy Se ha llegado A 126 grupos De pieladores Éxito Récord En salta Venimos Punteando Con los changos De Chihuahua ¡Gracias!